Vamos en vivo hasta las calles del Centro Histórico de esta gran Ciudad de México con mi compañera Ruth Barrios Fuentes, reportera de NEMAS. Muy buenos días, Ruth. ¿Qué tal, mi querida Ale? Muy buenos días. Ojo, si usted tiene que llegar al primer cuadro de la capital mexicana, estamos en la calle 20 de noviembre, justo aquí en la Plaza de la Constitución, donde se registra un bloqueo. Se trata de indígenas que están exigiendo temas de vivienda y también una mesa de diálogo con las autoridades. Algunas de las alternativas viales, si es que tiene que llegar al primer cuadro en automóvil, la calle 5 de mayo, o también caminando, que es una de las opciones preferentes. Recuerde que este corte vehicular está a partir de la calle Venustiano Carranza hacia la Plaza de la Constitución. Ya estamos observando en las imágenes de Ulises López ya este acordonamiento. Así que, bueno, pues a tomar las precauciones debidas. Por lo pronto, mi querida Ale, la información que tenemos esta tarde. Sí, estamos viendo las imágenes de este cierre vehicular en uno de los principales accesos del Centro Histórico de esta gran Ciudad de México y también la afectación en este virtual, en el lado derecho de su pantalla. Es importante tomar todas las precauciones si usted planea ingresar hacia el Zócalo Capitalino por esta avenida, 20 de noviembre, dentro de las próximas horas. Ruth, estamos muy pendientes. Gracias.